... Giovanni Martínez es un niño de 8 años. En enero de este año sufrió junto con su familia un accidente automovilístico que le provocó un traumatismo cráneo encefálico. Mientras otros pequeños de su edad pueden jugar y divertirse, Giovanni perdió algunas capacidades motrices que le impiden hacer cosas tan simples como comer o hablar. Presenta fractura cráneo encefálica, lo que es el temporal izquierdo. Esto a raíz de un accidente automovilístico ocurrido hace alrededor de 7 meses, un poco más. Eso es lo que parece el concreto del día 31 de enero. Después de dos operaciones, Giovanni mostró una leve mejoría. Sin embargo, es necesario implantarle de manera urgente una placa de titanio con un costo de 200 mil pesos, cantidad que sus padres no pueden reunir. Los doctores les dieron la opción de colocarle una placa temporal. Esta tiene un costo de 30 mil pesos, pero le podrá ser útil solo entre 1 y 3 años. No es muy difícil porque, pues, acostumbrada a ver a un niño tan fuerte, tan hiperactivo, ahora verlo así, pues claro, a mí también me deprime, pero me fortalece a la vez, porque ha sido un niño muy fuerte, muy valiente. Desesperados, la familia ha tocado ya varias puertas para solicitar ayuda, pero no han obtenido respuesta. Este es un caso en que instituciones, organizaciones o personas como usted o como yo, podrían lograr que Giovanni continúe su recuperación y disminuya los riesgos de empeorar o incluso perder la vida. Camarógrafo Oscar Rosas, Manuel Prado, Televisa Estado de México.